Muy fuerte. Así fue el relato que decidió dejar en las últimas horas nada más y nada menos que Jana Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, el astro que falleció el 25 de noviembre del 2020, causando una conmoción no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero, que N podía creer lo que estaba sucediendo. Esta vez, la joven rompió el silencio y brindó una nota con Telefe Noticias, donde reveló cómo era la relación con su papá y contó de qué manera se enteró de lo que había sucedido el día más triste. Lo que viví lo viví muy adentro. Yo me imaginaba encontrar al típico gruñón que mucha gente se imaginaba, y no, no, comenzó diciendo. Yo le decía que era un osito de peluche, tenía sus facetas, para mí era un osito de peluche, un brujo, porque él adivinaba todas las jugadas cuando mirábamos un partido, o el niño, el que te había jodas, que se cagaba asterisco de risa de todos. Tenía esas facetas, recordó Jana Maradona con mucho cariño y amor. Yo siento que no tengo tantos recuerdos, como que se me van borrando, pero a mí me encantaba ir a la casa donde estaba en Bella Vista, cuando ya era director técnico de gimnasia, iba todas las noches y mi papá se ponía a jugar al truco. Intenso como era, decía, truco, golpeaba la mesa, todos riéndose, sostuvo. Extraño esas cositas de cotidiano, o cuando siento el olor a la vano, es mi papá. No importa a quién esté fumando, afirmó. Además, Jana Maradona se refirió al deseo de su padre de juntar a todos sus hijos. Yo le prometía que se lo iba a cumplir, y el año pasado se cumplió en el partido por la paz, estuvimos los cinco juntos. En una situación súper linda, homenajeándolo a él, lanzó, el final, la última vez que lo vi fue en Tigre, una noche que fuimos, tuvimos una linda cena, bastante bien, fue como nuestro momento más lindo, el último abrazo que yo me acuerdo, el último momento donde lo pude disfrutar, estaba muy bien. Nunca me imaginé lo que después pasó, afirmó la hija de Diego Maradona. Yo estaba yendo a almorzar con él, como un día normal. También Janine estaba yendo y me enteré de esto a una cuadra de su casa, llegando, me enteré por la radio. Para mí era mentira, pero llegué y me encontré con todo lo que sucedió, sentenció. ¡Gracias!